Hola a todos, este video va dirigido a aquellas personas que no pudieron asistir a la parte práctica del curso de impresión 3D en la parte en el diplomado de fabricación digital. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre un aspecto muy importante de las impresoras 3D, que es la calibración de ellas, pero haciendo más referencia a su calibración mecánica y su parte física. Listo, entonces, uno de los aspectos más importantes es la calibración de la cama, no sé si han escuchado esto antes. Entonces, ¿qué va a pasar si mi cama no está bien calibrada? Entonces, es probable que cuando estemos haciendo nuestras impresiones, la primera capa de nuestra impresión no se va a adherir bien a la cama y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Entonces, un ejemplo de ello es cuando el no sol se encuentra muy lejos de la cama, entonces, ¿ahí qué va a pasar? No vamos a tener buena adherencia, por lo tanto, pues no se va a pegar nuestra primera capa. Y eso es cuando está muy lejos. Entonces, eso lo vamos a poder notar en las pruebas que hagamos al nivelar la cama para tomar la decisión de si es necesario subir la cama o bajarla. Otro puede ser que sea todo lo opuesto, ¿no? Bueno, la cama ya se encuentra demasiado cerca a la boquilla, por lo tanto, nuestra primera capa se va a ver como aplastada. No se va a ver una línea uniforme, sino una línea demasiado aplastada a la cama. Y bueno, acá tenemos pues ya una cama bien calibrada, en donde igual tenemos adherencia, pero eso no quiere decir que la primera capa se vea muy aplastada. Listo, entonces, para hacer esta práctica, ¿sí? Lo que nosotros realizamos fue descargar este modelo que tenemos acá en Thingiverse, en este enlace. Así que lo voy a descargar. Descargar. Igual, la presentación también la van a tener ustedes para que puedan tener toda esta información. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que vamos a descargar este enlace. Entonces, este patrón que vemos acá es el resultado de la calibración mecánica. Si este patrón sale bien, quiere decir que nuestra impresora ya se encuentra en su punto, ya está lista. Pero antes de esto, generalmente también las impresoras nos dan una opción para hacer este ajuste, primeramente de forma, de una forma más manual. Listo, entonces, bueno, mientras, antes de descargar esto, vamos a ver este video que está por acá. En donde vemos a una persona haciendo la calibración del nivel de la cama, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer y luego, después, ahí sí vamos a el patrón. Vamos a reproducirlo. Bueno, como a muchos... Bueno, como a muchos se está atravesando un poco el tema de la calibración. Listo, acá tenemos una impresora ANET. Esta impresora es una impresora tipo Bowden, en donde, bueno, la persona acá lo que está haciendo es buscar la opción en su impresora de hacer la calibración. Algunas impresoras tienen esta opción directamente desde sus pantallas y hay otras que no, en las cuales todo se hace de una forma más manual. Durante la parte práctica, contamos con dos impresoras. Una impresora directa, la cual sí nos permitía hacer estos parámetros desde la pantalla de la impresora. Y otra impresora un poquito más manual, una impresora tipo Bowden, donde los movimientos... Disculpen. Donde los movimientos para llegar a los puntos de calibración se hacían de una forma manual. Es decir, que yo movía el eje Y y el eje X. Acá vamos a ver que la impresora ya acercó su nozzle a la mitad de la cama. Entonces, acá va a estar haciendo la prueba de la hojita. La verdad es que esta prueba de la hoja, de verificar la presión, es algo que se hace no solo para las impresoras, quizás, económicas, como las impresoras que vienen de China. Si no, eso también aplica hasta para impresoras industriales. Entonces, este proceso aplica para la mayoría de impresoras cartesianas. Entonces, ahí ya está yendo al otro de los puntos de calibración desde la pantalla. Y si ustedes se fijan, acá, a ver, lo voy a pausar un momento. Si ustedes se fijan, aquí abajito hay unas perillitas. Entonces, ¿cómo debería yo girar estas perillas? Si en el punto donde está mi impresora yo siento que al mover la hoja se está aplastando demasiado. Es decir, que si yo muevo la hoja y siento que la estoy rasgando. Eso quiere decir que el nodo solo está muy cerca de la cama. Por lo tanto, tengo que girar las manecillas en el sentido opuesto, perdón, tengo que girar los rodillitos de acá abajo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Algo que uso yo para guiarme es pensar en la ley de la mano derecha, pero en vez de aplicarlo a la mano derecha, lo aplico a la mano izquierda. ¿Listo? Entonces, como les digo, es girar las perillitas en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Si es el caso en el que la hoja está siendo muy rasgada por el nodo. ¿Esto para qué? Para alejar la cama del nodo. Entonces, ahí él está moviéndolo. ¿Y qué pasará? Si me pasa todo lo contrario, si yo tengo la hoja ahí, paso la hoja y no siento que el nodo solo esté rozando la hojita. ¿Qué pasaría ahí? Entonces, eso quiere decir que hay que girar, hay que girarlo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Esto para qué? Para que la cama pueda subir y esté más cerca al nodo. Pero entonces, se preguntarán, ¿cuál es la posición correcta, no? Realmente, es un poco, a veces al inicio, cuando estás aprendiendo, puede que sea un poco engorroso, un poco complicado. Pero, ya después, tú vas viendo realmente cuál es la presión que debe sentir la hoja para calibrar el nodo. Entonces, ¿esta presión qué debe ser? Ni te debe rasgar la hoja, ni tampoco, pues, no debes sentir ningún tipo de presión. Debes sentir que el nodo solo toca la hoja, ¿sí? Que la trata de rozar, pero sin rasgarla, ¿listo? Que no esté muy alejado y esto debe ser de esta forma en todos los puntos donde estás midiendo. Algunas veces, se presenta que cuando estás haciendo el ajuste, parece que hay una perilla que está más que la otra y cuando la mueves, entonces la otra sección se ajusta, pero bueno, no hay que preocuparse por eso y hay que volver a dar la vuelta. Entonces, se sugiere, como mínimo, cuando tienes tu impresora nueva, hacer este proceso cuatro veces. Es decir, cuatro veces el nodo solo va a pasar por las diferentes posiciones que indique la impresora. Generalmente, también, este tipo de información de calibración nos la dan nuestro fabricante porque puede que algunas, en su menú, tengan algunos datos diferentes. Eso es normal. Ya, aquí, entonces, es donde todo se controla, ¿no? Por la pantallita. Acá ya casi él está terminando de hacer la calibración. Hay algunas impresoras que no... Bueno, también tienen ese proceso de la hojita, pero tienen algo que se conoce como el sensor de nivel. Este sensor de nivel ayuda a la impresora a hacer un autocalibrado o calibración asistida, también se le llama. En este caso, bueno, esta impresora no tiene ese tipo de sistema de sensor para hacer la calibración, pero, bueno, en algunos casos puede ayudar. Así como también hay otras impresoras, ¿sí? Esto siempre va a depender de la impresora que tengas. Las impresoras como la Prusa MK3S, MK2.5 también, no tienen estas perillitas en la parte de abajo para hacer la calibración, sino que cuentan con un sensor de calibración. Por lo tanto, en tu pantalla haces esta misma, una prueba muy similar también de la hojita al principio. Luego haces una prueba del patrón y desde la pantalla vas variando el offset de Z, es decir, vas variando la distancia entre el sensor que esté en el extrusor con la distancia de la cama. Entonces, esto igual sigue siendo calibración asistida, pero ya no estás con las perillas, sino ajustas un número desde tu pantalla. Estos son algunos de los ejemplos. Como les mencionaba, en algunos casos hay impresoras que no te dan esa opción desde la pantalla, quizás para eso hay que actualizar el firmware, pero lo que se hace generalmente es apagar la impresora o deshabilitar los motores paso a paso para que de forma manual muevas el eje X sobre el eje Y y hagas tus puntos. Entonces, mueves la impresora al punto, por ejemplo, superior izquierdo, haces la prueba de la hoja, el nozzle. Mueves el nozzle al punto superior izquierdo, haces la prueba de la hoja. Luego, mueves el nozzle hacia el punto superior derecho y ahí en esa posición haces la prueba de la hoja, mueves las perillas. Sí, esto aplica, por ejemplo, para las impresoras Ender 3. Entonces, las primeras Ender 3 que salieron no tienen esta opción desde la pantalla, entonces todo se hace de una forma más manual. Listo, esa calibración la verdad es práctica. Cuando ustedes ya tienen la impresora y empiezan a usarla más, van a ver que lo van a empezar a hacer cada vez más rápido. Probablemente las primeras veces cueste un poco de trabajo, pero sí se puede, sí se logra tener una impresora bien calibrada. Y para eso también pueden guiarse por videos por internet o lo que les menciono, ¿no? Lo que indique el fabricante de los pasos correctos para hacer la calibración. Pero en la mayoría de los casos, pues, se hace este tema de la hoja. Listo, entonces, cuando yo ya haya hecho la prueba de la hoja, si vos ya haya hecho la prueba de la hoja y ya haya logrado ajustar en todos los puntos de la cama, en el nozzle, que me indique el proceso de calibración de esta impresora, después voy a enviar el patrón, el patrón de calibración. Vamos a verlo por aquí. Aquí está. Entonces, este patrón me va a ayudar a verificar cómo está la calibración en cada una de las esquinas. Así que voy a ingresar a TeamGivers y lo vamos a descargar. Bueno, listo, por acá entonces ya abrí el enlace que les estaba mencionando para tener el patrón de nivelación de la cama. Acá tenemos un ejemplo que se corrió en una impresora Ender 3. Digamos que lo mejor para este patrón, digamos, para que quede más claro qué es lo que está pasando, hubiese sido que quedara un poquito más grande, que lo hubieran escalado más, ¿no? Que quedara más hacia allá y más pegado hacia las esquinas, hacia toda la parte de impresión de la cama. Y si ustedes se fijan bien en esta imagen, acá tenemos poca adherencia, se ve así como que quizás la cama está muy alejada. Y acá, en este lado, tenemos todo lo contrario. Tenemos como que el nozzle está muy pegada a la cama y no se ve consistente el flujo. Sí, acá viene la línea del filamento, pero acá se ve un poco pobre, no se ve la misma cantidad que acá. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Se tomaría la perilla que está hacia este lado y se bajaría un poco el nivel de la cama. Entonces, empiezo a mover la perilla y recuerden que para que baje, tiene que girarse en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en este caso, se necesitaría que suba un poquito, por lo tanto, se gira en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, recuerden eso, aplicar la ley de la mano izquierda, en vez de aplicarla de la derecha, aplicamos la de la izquierda. Es una buena guía. Listo, entonces estamos acá en Thingiverse, vamos a descargar este archivo. La idea es que ustedes me sigan, para que puedan entender bien todo el proceso. Entonces, acá vamos a descargar el que está como STL. Yo aquí ya lo tenía descargado, que es este que está por aquí. Entonces, no lo voy a descargar de nuevo. Ya lo tengo ahí. Y vamos a ingresar al cura. Entonces, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, pero pues ya que estamos acá en el cura, vamos a recordarlo, ¿no? Entonces, primero lo que yo tengo que hacer en el cura es escoger cuál va a ser mi impresora, ¿no? Como les venía mencionando, en las clases, nosotros hemos manejado, en las clases prácticas presenciales, hemos manejado la impresora FlashFore Creator Pro. Esta impresora tiene dos extrusores, ¿no? Tiene un extrusor... Bueno, sí tiene dos extrusores, pero recuerden que estos no son independientes. Tiene el izquierdo, el derecho, y la otra impresora que usamos fue la Prusay 3. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esta impresora, ¿no? Por ahora es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Qué tipo de impresora? Vamos a correrle este patrón de calibración de la cama, de nivelación de la cama. Vamos entonces a abrir aquí para importar... Para importar el archivo que descargamos de Tinkers. Vamos a abrirlo. Entonces, si ustedes se fijan, acá aparecen estas líneas, así como amarillo y gris. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que esto que queremos imprimir está demasiado grande para nuestra cama. Entonces, tenemos que ajustarlo. Pues, muy sencillo. Lo seleccionamos y venimos por acá y escogemos la escala, ¿no? Entonces, aquí hacemos el ajuste de la escala. Entonces, si ustedes se fijan, esta superficie es rectangular. Por lo tanto, yo no quiero que se haga una escala uniforme. Entonces, acá en X, lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir de tamaño. Vamos a dejarlo en 130 y... No, acá lo vamos a dejar, disculpen, en 200. Y Y, si lo vamos a hacer más pequeño, vamos a ponerle 130. Ya. Ahí ya se ajusta mejor a la cama. Ya, perfecto. Vamos a hacer la segmentación nomás para ver cómo queda, cómo va a ser la impresión. Vamos a ver por acá la vista previa. Recuerden que si su vista previa no muestra los colores correctos, siempre pueden venir acá donde dice tipo de línea. Bueno, dice combinación de colores y tener seleccionado tipo de línea. Por defecto, a veces aparece nomás así, color del material, pero pueden dejar tipo de línea. Para que sea más fácil identificar esa línea a que corresponde. Entonces, listo. Acá ya tenemos nuestro patrón de calibración puesto. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Entonces, cuando yo envíe este patrón de calibración, pues tengo que ponerle algunos datos, ¿no? Para que la impresora reconozca el proceso que va a hacer. Esta parte es sencilla. Vamos a escoger la altura de capa, que es la que quieras tu calibración. Calibración está bien, si lo pones 0.3, no hay problema. El perímetro puede ser como el que está acá, 0.8. Densidad del relleno. Bueno, toda esa información no es tan relevante. ¿Por qué? Pues porque eso es un patrón. Si esto como tal no tiene una densidad de relleno. No tiene un relleno, ¿no? Entonces, la temperatura, acá podemos poner la temperatura que nos sugiera el fabricante, para poder imprimir. En este caso, aquí tengo un ejemplo de PLA. Este es 195. Importante la temperatura de la cama. Recuerden que si nuestra impresora, quizás, lo que le hemos usado, o quizás sepamos, no tiene muy buena adherencia. Lo que se puede hacer es que la primera capa elevarle 10 grados. Y lo mismo para la primera capa de impresión, ¿no? 10 grados de lo que lo vamos a imprimir. Y el flujo, bueno, esto tiene que ser el 100%. Ya en otros videos te explicaré qué quiere decir este parámetro. La velocidad está bien, como impresión de 60, no hay problema. Velocidad de desplazamiento, es decir, esta velocidad de desplazamiento, es la velocidad que corresponde a los movimientos del extrusor, cuando se desplaza de un lugar a otro y no está imprimiendo. Como 100 milímetros por segundo, para empezar, está perfecto. Y por acá dice velocidad la capa inicial. Entonces, esta capa inicial, generalmente, se debe imprimir entre 15 a 20 milímetros por segundo. Entonces, así como está por acá, está bien. Este tema de desplazamiento, ya más adelante lo vamos a calibrar. Si estamos haciendo PLA, ejemplo, tengo que ajustar la refrigeración a una velocidad normal de ventilador a altura de un milímetro. Es decir, nuestro ventilador de capa no se va a activar cuando yo esté haciendo la primera capa de impresión, ¿no? Importante es este parámetro para mejorar la adherencia en nuestras primeras capas. Y aquí donde dice esto de tipo de adherencia, por ahora, para esta prueba, lo pueden dejar en ninguno. No hay problema, ¿no? Porque acá lo que estamos haciendo es probar la adherencia. Vamos acá a la segmentación. Vamos a ir por acá en guardar en archivo. Entonces, dependiendo, bueno, del tipo de impresora que tengan, van a exportar el archivo. Y deben tener insertado a su máquina, a su computadora, bien sea una SD o una USB o una micro SD, como funcione su impresora. Y van a pasar este archivo a la impresora y, normal, lo van a mandar a imprimir. Listo, vamos acá a regresar a esta foto por acá. Listo, entonces, cuando lo venimos a imprimir, esta información que vemos ahí nos va a decir bastante sobre si nuestra impresora está bien o está mal ajustada a su cama. Ya, como el ejemplo que les decía, acá en esta foto, esta esquina pareciera estar muy aplastada, es decir, la cama está muy cercanosa, por lo tanto, tiene que alejarse un poquito. Y en esta esquina pasa todo lo contrario. Lo que pasa es que el nozzle está muy lejos de esta esquina de la cama. Ya, entonces, ¿te acuerdas? Esos se hacen los ajustes. Algunas cosas que me preguntaban los chicos que asistieron a la parte presencial es con qué frecuencia uno debe nivelar la cama. Bueno, realmente, si tú, tu impresora la tienes en un punto fijo, no la estás moviendo, no es algo que tengas que hacer frecuentemente, tampoco es algo que se tenga que hacer siempre antes de imprimir. No, 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 no. Esto solo se hace en casos en los que uno logre ver que la adherencia de nuestras capas no es la correcta, está fallando. Ahí sería bueno revisar si nuestra cama se encuentra nivelada o también si hacemos el cambio de algún repuesto. Por ejemplo, yo quiero cambiar la superficie de adherencia por una de vidrio. Ahí, evidentemente, tienes que hacer un ajuste a la nivelación de tu cama. O no sé, si cambiaste el noso o la boquilla. Ahí también sería bueno hacer este tema de la nivelación de la cama. Nuevamente, aclaro, no es algo que yo tenga que hacer siempre antes de imprimir algo. No, no es necesario. Porque ya está ajustada y ya está bien. Casos en los que tengo que entonces hacer la nivelación de la cama. Cuando yo veo que está fallando, cuando cambio algún repuesto, algún elemento que afecte este tema. Y también cuando yo mueva de lugar mi impresora, ¿no? Sería, pues, bueno verificar cuando la mueves hacia otra mesa. Quizás si esa mesa tenga otra nivelación. Y sea necesario hacer nuevamente estas pruebas para que más adelante tus impresiones tengan buena adherencia y no vayas a tener fallas. Listo, entonces esto vendría siendo todo por la parte de la nivelación de la cama. Listo, ya vimos por acá el video. Listo, entonces ahora vamos a ir a otra parte bien importante que es la calibración de pasos del extrusor. Entonces, la calibración de pasos del extrusor es algo bien importante que uno debe hacer. Especialmente cuando compran quizás alguna impresora china, alguna impresora económica. Es bueno hacer ese tipo de pruebas. Generalmente, las impresoras que son de mayor gama, por defecto esto ya lo tienen ajustado y tampoco es muy sencillo como ingresar a cambiar estos valores de los pasos del extrusor. Así que, antes de explicar esta imagen, vamos a ver por acá un video de cómo en una Ender 3 le hacen la calibración de los pasos. Vamos a ver. Lo voy a adelantar. Listo, ya está cargando. Listo. Ya, entonces acá lo primero que está haciendo es elevar la temperatura del nozzle, es decir, la temperatura del hotend, del extrusor. Y ahora está soltando el raccord del sistema empuje, ¿no? Está ingresando el filamento. Y ahí lo que está haciendo es que va a marcar una línea, una raya. Acá lo que va a hacer es mover el extrusor. Para que estruya lo que viene siendo 10 centímetros o 100 milímetros. Y aquí lo que va a hacer es revisar que, bueno, realmente el extrusor esté empujando 100 milímetros cuando se le indica, ¿no? Entonces, esa es la calibración de pasos. Revisar si realmente tu extrusor está moviendo esa cantidad de flujo de forma autónoma, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso está mal calibrado? Cuando esto está mal calibrado podemos tener sobre flujo, ¿no? Aquí nos está mostrando que está cambiando los ajustes que se tengan para los pasos del extrusor, ¿no? Ahorita vamos a ver. La fórmula realmente es una regla de 3. En el cual tomamos el valor deseado, el valor configurado actualmente y el valor que, y la medida que nos dio nuestra prueba de pasos. Ahí lo está ajustando. Como les mencioné, este tipo de impresoras como está en D3, esto no es difícil, se puede hacer directamente desde la pantalla. Pero hay algunas impresoras en las cuales estos tipos de modificaciones tenemos que hacer desde el firmware. Es decir, tenemos que conectar nuestra impresora a un computador para hacer esa actualización. Y ahí está nuevamente extruyendo los 10 para verificar si está operando bien. Y ahí le queda un poquito más. Pero bueno, eso estaría bien. Entonces, como les mencioné, es importante hacer estas pruebas en nuestras impresoras 3D, especialmente para las impresoras que vienen de China. Porque algunas veces este valor como que se desajusta y es necesario revisarlo y volverlo a ajustar. Porque, ¿qué pasa cuando está mal ajustado? A veces podríamos tener sobre flujo o de pronto falta de flujo, ¿no? También puede ser que no esté extruyendo menos de lo que la impresora cree que está extruyendo. ¿Cada cuánto yo debería hacer este tipo de pruebas? Realmente tampoco es algo que toques hacer cada vez que vas a imprimir. Esto es algo que haces. Quizás puedes hacer, no sé, una vez al mes. También es importante, si haces algún cambio en tu sistema de empuje, en tu extrusor, ahí es muy importante hacer nuevamente la calibración de los pasos. Y como les digo, la verdad también esto depende del tipo de uso que le des tu impresora. Si estás imprimiendo todos los días, si imprimes de forma espolárica, pues no va a ser algo que tengas que hacer de forma seguida. Y si digamos, ves que tus impresiones están saliendo con sobre flujo, es decir, hay más flujo, más relleno, más volumen. Quizás a veces esto se ve como un exceso de material, ¿no? Como un material que no debería estar en el lugar en el que se encuentra. O a veces simplemente falta. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar la calibración de pasos. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto, no? Primer paso, calibración de la cama. Nibración de la cama con la hojita. Luego de la hoja, entonces va nuevamente verificación de la nivelación de la cama, pero con el patrón de impresión de Thingiverse. Y finalmente, acá tenemos la calibración del motor paso a paso. Del extrusor. Entonces, vamos a ver. Si recuerdan ahí en el video, él hacía como un cambio en un parámetro en la impresora. Entonces, eso viene de una sencilla regla de tres. Entonces, ¿en dónde? ¿En dónde tenemos? El nuevo valor, o sea, bueno, estamos buscando, queremos calcular cuál va a ser el nuevo valor que vamos a poner. Esto va a ser igual a la distancia ideal, que en este caso serían 100 milímetros, por el valor por defecto. Es decir, el valor que tenga configurada nuestra impresora. Si este valor, o nos lo puede decir por la pantalla, o nos toca averiguarlo directamente desde el firmware. Igual, por internet hay bastante información sobre cómo se hace este paso para la parte de la revisión por el firmware. Porque, en verdad, esto va a aprender bastante en la impresora que tenga. Y bueno, todo esto sobre la distancia real medida del punto a punto. Listo, acá hay algunos ejemplos donde se hizo la marca y la marca quedó exactamente acá, perfecto. Pero acá tenemos uno en donde no se destruyó menos de lo que se decía. Acá que se destruyó más y acá igual, bueno, que se destruyó un poquito menos. Ya, entonces, espero que esta parte de los ajustes físicos, si son los ajustes más mecánicos, en la parte de la impresión 3D haya sido clara. Cualquier duda, igual la pueden consultar. La presentación también se estará pasando a todos ustedes. Y ya, eso sería todo por este video de la calibración de pasos, la calibración física, la calibración mecánica de nuestra impresora.